El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo este viernes que iniciará una huelga de hambre. Con esa acción, Morales busca presionar al gobierno de Luis Arce a un diálogo, tras liderar 19 días de protestas y bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores. Morales pidió la participación de organismos internacionales de Países Amigos durante su declaración realizada en su bastión político, la región cocalera del Chapare. Hace 19 días comenzaron los bloqueos de vías y continúan en 20 puntos del centro de Bolivia, en rechazo a la probable aprehensión de Morales por un caso de estupro que presuntamente se produjo cuando era presidente en 2015. Este viernes, partidarios del expresidente tomaron un cuartel y retuvieron a al menos 20 militares en el Chapare, según denunció Arce. Morales rechaza la acusación en su contra como una mentira más orquestada por el gobierno de Arce, su exministro de Economía. Las protestas que comenzaron en defensa de Morales fueron derivando a un reclamo por la crisis derivada de la falta de dólares, que ha restringido las importaciones de combustible que Bolivia vende a precio subsidiado. El presidente Arce envió este viernes a los militares a ayudar a la policía en el despeje de las carreteras. Ambos líderes se disputan el control de la izquierda oficialista y la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo para los comicios de 2025.